Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Cambio de cargador. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. Dispositivo armado. Dispositivo puesto. Alambrada lista. Quedan 10 segundos. Dispositivo puesto. 5 segundos para la inserción. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Alambre extendido. Hora de protegerse. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. Despliegarse ya. Just Navidad. Aquí. Son. 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 ¡Vamos! ¡Cubridme! ¡Recargo! ¡Pongo cargador! Solo queda una hecha de los defensores Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico Están siguiendo... ¡Aseguren el contenedor! ¡Han dejado de intentar asentrar el contenedor! Ha sido identificado Alguien le está siguiendo Queda el último atacante Alguien le sigue la pista Protejan, detengan la protección del contenedor biológico Eliminen a... Protejan el contenedor biológico Victoria de los defensores Enemigos eliminados